Mi padre ya era un hombre relativamente mayor, cumpliría 70 años dentro de unos meses. Pero siempre había sido una de esas personas con una vitalidad increíble, así que estaba bastante seguro de que iba a vivir hasta los 100 años, o por lo menos más que yo. El cáncer del pulmón derecho fue repentino y devastador, y en cuestión de 3 meses estaba en estado terminal. Mi madre le rogó que se sometiera a radioterapia, y lo intentamos, pero no pareció funcionar en absoluto. Prefiero pasar mis últimos días en casa con un gramo de dignidad, fue su veredicto. Eso es lo que hizo, tomando el sol en nuestro pequeño jardín cada mañana, mientras tosía sangre constantemente. Eres mi único y amado hijo, siempre empezaba así cuando quería decir cosas como, cuida de tu madre cuando yo no esté, o quítate el pelo largo. Trae una silla, quiero hablarte de mi estancia en Ucrania. Siempre actuaba como si su vida hubiera empezado en el momento en que se mudó a Estados Unidos, y conoció a mi madre. A pesar de aterrorizarme con su historia, me alegro mucho de que mi padre moribundo compartiera sus secretos conmigo antes de morir. Lo grabé todo, y lo que sigue es una transcripción de su relato, palabra por palabra. A finales de los años 70, todos los altos cargos sabían que la unión no duraría para siempre. La disolución es inevitable en un territorio tan extenso. Ya saben lo que pienso. Este país tampoco durará para siempre como uno solo. Así que empezaron a buscar formas de suavizar la caída. Teníamos un grupo considerable de mentes científicas audaces, futuristas incluso. Estaba este hombre, su nombre es irrelevante, pero tenía la máxima confianza de Bresnet. Tenía un plan audaz de abolir el trabajo para la gente normal, al menos. Soñaba con un mundo en el que la gente pudiera dedicarse al estudio y al ocio, pero claro, eso es imposible sin esclavos. Pero, tenía avanzadas investigaciones en mutación controlada humana, mucho mejores, y más poco éticas, por desgracia, que las que tenemos en Occidente estos días. Esto fue hace nada menos que 40 años. El gobierno le dio carta blanca para realizar experimentos a su antojo. Los enemigos del pueblo soviético fueron enviados a sus instalaciones, y se convirtieron en madres y padres de híbridos humanos. No conozco los detalles, pero cada persona era como una batería, y cada animal también. Podían alimentar a un número determinado de híbridos antes de agotarse y perecer. ¿Qué quieres decir con híbridos humanos? Apenas podía seguir su flujo de información perturbadora. ¿Qué animales? Toseó dolorosamente. No me interrumpas. No creo tener el tiempo ni los conocimientos adecuados para explicártelo todo con detalle, y me ha costado mucho reunir el valor para contártelo. Al principio creó todo tipo de híbridos humanos, era increíble. Ese hombre era un genio total. Su laboratorio era algo sacado de un dibujo animado de ciencia ficción, con todo tipo de máquinas que estoy seguro nadie tendrá jamás. Sé que lo que hizo fue moralmente cuestionable, pero le tengo un gran respeto. Hasta el día de hoy sigo creyendo que fue por un bien mayor. El sacrificio de cientos por la creación de miles y la felicidad de millones. Se podría decir que sus creaciones, eran formas de vida artificiales porque nacían como adultos. Es decir, nacieron con la edad física y mental aproximada de su antepasado humano. Así que, por supuesto, las personas sanas de entre 20 y 30 años eran los sujetos más deseados. Era más fácil deshumanizarlos así, no sentir culpa por crear seres humanoides, para que fueran los esclavos de una sociedad de la felicidad. Pero yo no diría que eran artificiales. Necesitaban comida, descanso y un propósito, como todo el mundo. Tras las pruebas iniciales, los brillantes científicos y los dirigentes políticos se decidieron por los híbridos reptiles. Necesitaban calentarse a diario con luz artificial que emulaba el sol, pero eran más rápidos, más fuertes y tenían más energía que el soldado humano promedio, y menos contratiempos que otros híbridos. Tampoco necesitaban dormir ni comer mucho, y su aspecto era estupendo porque eran muy parecidos a los humanos normales, con sólo pequeñas manchas de escamas en algunos lugares, y poco o ningún vello corporal. Cada soldado reptil era único, porque recibía características ligeramente diferentes de su donante humano y serpiente. Algunos tenían veneno, por ejemplo. Algunos eran increíblemente inteligentes y eran ascendidos como líderes. La lógica del científico era que estarían más inclinados a seguir órdenes, si su comandante era uno de los suyos. Vivían para servir, no conocían otro propósito. Eran tratados como un granjero trata a su caballo de carruaje. No cruelmente per se, sino como un ser vivo que sólo existe para hacer trabajos duros. Después de establecerse con los hombres reptil, los científicos decidieron pasar dos o tres años entrenándolos únicamente con tareas internas, en instalaciones gubernamentales por toda la URSS. Después de la increíble audacia de crear una nueva especie de humano, querían ir sobre seguro. Las cosas iban bien. Unas semanas antes del día de graduación de los hombres reptil, todos empezaron a ser trasladados a Pripyat. Ucrania estaba dando señales de querer declarar la independencia debido a la era del estancamiento, así que entregarles a todos nuestros soldados era más o menos una oferta de paz. Pero algo pasó, algo menor al principio. Se descubrió que una de las mujeres reptil estaba embarazada de otro soldado reptil. El doctor sabía que era una posibilidad, pero era una preocupación menor, y era imposible mantener la vigilancia hasta el punto de evitar los embarazos, así que nunca se abordó. La fusión de rasgos humanos y de serpiente, hacía que alrededor de la mitad de ellos fueran completamente estériles, tanto machos como hembras, y las investigaciones demostraban que era muy improbable, que un embarazo pudiera llegar a término. Además, su socialización era contraria a la búsqueda de la procreación. Pero sucedió. Enfrentado a una decisión, el doctor cometió el único error de su carrera, un error caro, decidió permitir que continuara el embarazo, deseoso de estudiar la primera cría natural de los hombres reptil. Inevitablemente, la noticia del bebé corrió entre los soldados, sobre todo después de que la soldado embarazada fuera puesta en cuarentena. Al principio, apenas sabían lo que significaba, ya que ellos nunca habían sido bebés, y nunca habían salido del vientre de una madre. Pero entonces, algo muy primario e irresistible se encendió dentro de sus obedientes cerebros, causando estragos y cambiando rápidamente todo lo que conocían. Adquirieron la sensación de que hay más en la vida, de lo que conocían hasta entonces, la sensación de querer algo mejor, un futuro brillante para sus hijos. Y eso dio lugar a una rebelión devastadora. Los hombres reptiles escaparon en masa, atacando a los soldados humanos, sus opresores, con las tácticas que les habían enseñado para proteger el país. Decenas de funcionarios soviéticos de rango medio perecieron, o fueron gravemente heridos por envenenamiento de serpientes, estrangulamiento o simplemente atacados a mordiscos. Yo estaba allí aquel día. Para mí, ninguna de esas vidas era desechable. Los hombres reptil tenían razón, pero yo no aprobaba sus métodos violentos. La persona que más me importaba era el doctor. Escapé llevándolo en brazos. Llevé al doctor al lugar más seguro que se me ocurrió, la central eléctrica. Los hombres reptil no podían saberlo, e incluso con su número y fuerza tardarían mucho en invadir tal lugar. Los soldados reptil invadieron rápidamente la ciudad. Nunca habían estado hambrientos y en estado salvaje. No tengo forma de describir el derramamiento de sangre, pero había miembros humanos por todas partes, y la sangre humana era como pintura en las calles, estaban por todas partes, casi podías acostumbrarte, pero era tu cerebro intentando mantener la cordura. Solo lo vi con prismáticos desde lejos, y todavía me da terrores nocturnos más de treinta años después. Ni siquiera puedo entender el infierno que era allí abajo. Aún así, creo que los hombres reptil no eran malvados. Eran ingenuos y carecían de discernimiento, al fin y al cabo, eran en parte animales y estaban hechos para hacer lacayos. Estar a cargo de sí mismos debe haber sido aterrador, y ya sabes lo que hacen las serpientes cuando tienen miedo. Se abalanzan y matan. El doctor estaba agradecido conmigo más allá de las palabras. Se las arregló para que un auto viniera a recogerme temprano a la mañana siguiente, mientras que la sangre fría de los hombres reptilos mantendría el letargo. Su objetivo era explotar esta única debilidad, y conseguir que las tropas rusas, vinieran a controlar los daños en unos días, también por la mañana temprano, mientras los hombres reptil estarían lentos y vulnerables. Pero era 1986, y no tenía carta blanca de Gorbacho. Todos los que podían apoyar al doctor habían perecido. Había cometido un gran error, y estaba solo. La noche que pasamos en la central de Chernóbil fue la más aterradora de mi vida. Afuera, a lo lejos, se oían muchos gritos, y a donde miraras podías ver miles de pares de ojos de serpiente, brillando en la oscuridad. Nadie pudo dormir aquella noche. El doctor temía que los medios de comunicación internacionales se enteraran de lo que había hecho, y lo utilizaran como arma política. La energía nuclear no era su especialidad, así que se pasó horas preguntando a los trabajadores de la central, sobre la viabilidad de utilizar la radiación para aniquilar a los hombres reptil. Creo que fue entonces cuando el plan B empezó a formarse dentro de su cerebro. El doctor no sabría que el gobierno soviético lo abandonó hasta el día después de mi partida, o al menos eso es lo que yo concluí, porque el día después de que partí, fue el día del accidente nuclear. El doctor pereció, protegiendo la reputación de la URSS. Los presidentes van y vienen, pero su lealtad era hacia su pueblo, y yo también le respeto por eso. Creó a los hombres reptil para servir a su pueblo, y creó el peor desastre nuclear de la historia para proteger a su pueblo. Un gran hombre. En el fondo sé que se preocupaba por los soldados reptil, tanto como por los demás humanos. Los hombres reptil eran sus hijos, su orgullo y alegría. Hizo una larga pausa. Estaba asustado, asombrado y definitivamente intrigado por este genio que mi padre describía con tanto respeto. Un hombre por el que arriesgó su vida para salvarlo. Así que no pude resistirme, y decidí hacerle al menos una pregunta. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Los ojos de mi padre brillaron extrañamente. Porque se aseguró de que al menos uno de nosotros sobreviviera.